Hola, ¿cómo están? Mi nombre es J.D. López de Industrias Cheya. Somos una marca 100% bobotana que se dedica a la fabricación, producción, comercialización de fajas y vestidos de baño. Generamos empleo a alrededor de 18 mujeres, la mayoría madre y cabeza de familia. Nuestro aporte es que estamos produciendo tapabocas, gorros, batas y zapatones, tanto desechables como lavables en el trifluido para atender esta emergencia. Bueno, mi mensaje es quédate en casa. Y los que tenemos que salir con alguna eventualidad, tomemos todas las precauciones y medidas sanitarias posibles para cuidar los protectores de familiares.